La migranda merodeando por todita la frontera anda buscando ilegales por aire y por carretera por eso lo decidimos largarnos por el desierto pa' que a nadie la atrapara y burlar la vigilancia mi esposa iba embarazada pero dijo que aguantaba vale la pena arriesgarnos seguir el plan acordado el grupo de mexicanos poco a poco iba avanzando pero mi esposa sentía los estragos del cansancio caminamos cuatro días bajo un sol endemoniado el grupo ya no se veía lejos nos había dejado descansamos un momento me dijo que voy a hacer le dije esto no es posible si todavía falta un mes ya no hay nadie que me ayude el grupo ya se nos fue padre mío ahí te la dejó con cariño la acosté avente nuestra maleta luego y tomé ya corre el grupo iba muy lejos hasta que los alcancé les conté les conté lo que pasaba y con ellos regresé mi esposa estaba tranquila abrazando a su bebé nos dijo me quedé dormida fue un milagro eso lo sé sentí su mano en mi frente y una paz desconocida con sus manos me curaba y nos salvaba la vida aquí me dejó su nombre escrito en mi corazón se llama Toribio Romo dijo ser siervo de Dios en Jalustot y Tlán Jalisco en Santana una vez fui de ahí es el santo Toribio en la mesita lo vi todos nos arrodillamos dándole gracias a Dios llegaré un día a tu santuario y ahí me arrodillaré y ahí es el santo Toribio en la mesita lo vi